Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Mojados, un municipio de la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. ¡Suscríbete al canal! Bien adelante, bien adelante. Ya hay dos que se me han quedado ahí, que se me han quedado ahí, que se me han quedado ahí muchísimo. Sí, sí, que todavía hay que ir para adelante. ¿Ya hemos entrado todos? Bueno, más o menos. Ahora sí. ¿Tú crees Daniela? ¿Puedo empezar? ¿Sí o no? Sí. Sí, venga. Esta iglesia fue iniciada a finales del siglo XIII y acabada a finales del siglo XIV. Como ven, es un templo de una sola nave, de forma rectangular, cubierta por bóveda de medio cañón apuntado y reforzado con arcos, bajones o lateados, encima de los contrafuertes. Es que, como ven, hay cuatro a cada lado. En los dos primeros tramos, las capillas se acerran. ¿Qué? ¡Corre! La pírola de cruzado y unos restos hispanoflamentos. El crucero, al que se accede por una bóveda de arista, y el presiderio tiene un arco de rodura que está cubierto por lo que se denomina como una bóveda de horno. Las bóvedas de horno se caracterizan por su forma de cuarto de esfera. Su obsidio es uno de los más elegantes del mudéjar castellano, a pesar de su sobiedad, o quizás por eso. El retorno mayor está dedicado a los santos juanes, San Juan Evangelista y San Juan Bautista, que hay su nombre. Algunos de vosotros a lo mejor lo sabréis. Antiguamente las iglesias se recubrían con una pequeña capa de yeso, contra la prevención de enfermedades, tales como la peste. Hoy en día, al retirar esa capa de yeso, esta iglesia nos muestra su desnudez de la fábrica de ladrillo, que es una característica principal en la arquitectura mudéjar. Esta iglesia se restauró entre 1992 y 1994. Los frescos, que ha comentado antes Hernandina, se descubrieron encima de este contrafuerte, una superpuesta a la otra. Estas pinturas se desmoronaron debido a su escasa adherencia, pero una minuciosa restauración por parte del Centro de Conservación y Restauración de Bienes de Castilla y León, entre 1994 y 1997, permitieron su restauración hasta el estado actual. La torre, la torre, perdón, es contemporánea a la nave, aunque tuvo una pequeña reforma en el siglo XVI, donde se le añadió una pequeña galería de ladrillo. Y un último elemento de nuestro presente, es la puerta que se abre en el promocional, que al salir podrán ver que tiene tres arquivotas, por ejemplo, y aterradoras, 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 y aterradoras. Bueno, ¿y qué les decía? El 11 de noviembre de 1517, Carlos, acompañado de toda su comitiva, entró en la adornada villa por la puerta de San Juan. ¡El rey! ¡El rey! ¡Al momento, un momento! ¡Leonor, ¿dónde estás? ¡No, un momento! ¡Leonor, te has dado una placa! ¡Leonor, te has dado una placa! ¡Leonor! ¡Leonor! ¡No, un momento! ¡Imaginad bastante el movimiento, Leonor! ¡No, nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Torre un mezzanunite! ¡Ni tampoco! ¡Ni tampoco! Pero venga, un poco más de sinceridad, es el rey, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Hola! Veneros junto a mí en estos momentos me supo un gran alívio y os lo agradezco el aplauso. Nunca puede negar una ocasión de conocer a todos nuestros hermanos. De conocer a todos nuestros hermanos. ¡Viene para el infarto número uno! Don Carlos, sabéis que en mí tenéis el primero mejor de todos nuestros años. Acudad a ofrecerme a vos y a la córnea, sirviéndose de vuestra. Fernando, incorporados. Os lo robo, hermano. Levantados. Hermano, yo digo que vos nunca pude utilizar esa palabra. Pues a partir de ahora estará siempre en mis labios. Y en los míos, demostrándose así el afecto y la edad que hago. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Felicidades de vueltas manias! Fernando, será memorable la alegría de este encuentro y vos contaréis con el gozo de haber hecho a vos. Somos una familia, y así han de verlo todos. y en muestra de los dones que reservo para vos en mi reinado aceptad el tisón de oros, arrodillados y ahora alzaos don Fernando pues a partir de este instante sois caballeros de la orden del tisón ¡Zuna! ¡Viva el rey! En esta villa de Mojados y a fecha de 11 de noviembre de 1517 la semilla de un grande imperio se ha sembrado y del corazón de Castilla irradiará al mundo su nobleza Se me ha olvidado mi frase, la nobleza Procuremos buena fama Ah, es verdad Procuremos buena fama que jamás nunca se pierde Árbol que siempre está verde y con el fruto en la rama Todo bien que bien se llama pasa presto en su memoria ¡Salvo la fama y la gloria! Bueno, aquí termina nuestra visita donde hemos pretendido entretenerles enseñándoles nuestros tesoros y contándoles el más importante de los sucesos históricos que aquí han tenido lugar Ahora entenderán nuestro orgullo mojadense el sentido de presumir que aquí, en esta humilde villa se sembró la semilla de un gran imperio ¡Gracias! 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 Era la maqueta que estaba ahí, pero lo he visto un poco complicado. Entonces, si quieren a la salida, si quieren quedar alguno se lo explico, que es como estaba la villa por aquel entonces. Este era el Puente Viejo. Y esa de allí sería la Puerta de San Juan, porque esta iglesia que tenemos al lado de la puerta sería la iglesia en la que estamos actualmente. El auditorio donde hemos ido antes, ya he comentado que era el Palacio Arzobispal, nada más tenéis que ver lo grande que era. Y como he comentado, esta es la iglesia de Santa María, que luego si os dais una vuelta los de aquí lo podéis ver, no estaba finalizada. Entonces aquí se ve. Y luego los dos palacios en el que nos hemos parado nosotros era este, que era el más pequeño, y luego estaba el grande, que estaba ahí. Y lo demás, pues casitas normales. Como veréis, el pueblo antes era la mitad, un cuarto que es. Menos de la mitad. Tenía 100 habitantes. Pues no había nadie, pero mira que Palacio Arzobispal teníamos. Era la bomba. Era la bomba. Era la bomba. Era el río de los obisos. ¿Y esta era la jodería? ¿Esta era la jodería? Sí, esta, esta de aquí. Todo esto de aquí, herva ni diojo. Nada más veas lo que he comentado antes, los trechitos que eran las calles. Bueno, y ahora tenemos que salir más que nada porque si no me echan a mí la bronca de que nos salimos porque... Esperemos que os haya gustado. Vemos la muralla en la maqueta. Vemos la muralla que existió en mojados. Una de las entranas a la muralla. El barrio Bidío. Nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.